Pa' ti ya nos voy, pa' ti ya nos voy Pa't ti ya nos voy, pa' ti ya nos voy, pa' ti ya nos voy, pa' ti ya nos voy E thuëve hesh' t'jen ti sot, por nu këme theja t'ka mungu mu Buzaj qe shesyt ka në lot, ti se disa jem t'vojt Veqek t'vojt me vete, se ti nu ke nërmane Pro emme shpeclujt na i her, i je ton mi t'vete hunch Greñarín, greñarín, que ok Ya ptu fal me vete Se ti tu kene men por me mshkrujte na iher Jetum y de vete Taq, greñarín, greñarín, que ok Patria no pude Patria no pude Ay-yes Patria no pude Patria no pude No pude Eh-ey Pa te no pude Patria no pude 7-7-13 Ay-ey Ay-ey Bat 채 en el river En fin de la isla Venme a ti como el grupo Gelo circuito Se më lekom ngrir, apoletson Ta kom nja minut, edhe etu Kam ndo, m'ke thon, kena nej terivon Kena fjet ntelefon, jena sju, prapi jena zon M'ke vodon, si t'i garja tu me plan Nuk po moj, nuk po moj, se pa t'es jom Ej, jap dufol me vete Se ti nuk e nërmen, por me m'shkrujt nëjher Je t'u mit dhe vete Ta is krenaliin, krenaliin, sjukke Patián a poiva Patián a poiva Gracias por ver el video.